Queridos amigos del monasterio de Onil, en esta segunda semana de Adviento nos hemos adentrado nuevamente en el monasterio para seguir preparando junto a las hermanas justinianas la llegada del niño Jesús a nuestros corazones. Seguimos allanando el camino, corrigiendo nuestros defectos. Queremos que cuando venga el niño Jesús se encuentre un corazón limpio y puro, como el de nuestra madre, la Virgen María, donde Jesús quiso permanecer por siempre y a través del cual se hizo uno entre nosotros. Nos visita nuevamente la Virgen peregrina de Fátima, de la mano de los heraldos del Evangelio, para seguir preparando nuestra consagración a su corazón inmaculado. Qué mejor forma, queridos amigos, de preparar la Navidad, configurando nuestros corazones como el de María. Encendemos ahora la segunda vela de la corona de Adviento. Señor Jesús, no permitas que desfallezcamos en nuestra debilidad. Amén. 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 Amén.